Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Esta es la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón. Uno de los signos que más me ha apoyado desde mi principio, desde nuestro comienzo, nuestro maravilloso proyecto. Bueno, digo nuestro porque bueno, ustedes la verdad es que se han convertido en una maravillosa familia para mí. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a ver qué le depara el futuro al maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 14 al 21 de julio. Vamos a ver, Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. La verdad es que gracias por todo ese apoyo maravilloso que ustedes me han dado. No tengo palabras. Precisamente ayer cumplimos tres meses en este proyecto y la verdad es que estoy, a veces o sea, no me lo creo la verdad porque demasiado o sea, seguidores, demasiado apoyo y demasiado cariño. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver, Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo anhelo obtener. Vamos a ver. Bueno, de entrada está saliendo que Sagitario, muchos de mis Sagitarianas y de mis Sagitarianos se van a sentir un poquito como preocupados, como que por su economía. No obstante, se les recomienda que en vez de ustedes preocuparse, empiecen a darse cuenta y a darle gracias por las bendiciones que ustedes tienen, que se ve que son bastantes y van a seguir llegando. Se les recomienda que bueno, en vez de estar incómodos o que no sepan qué van a hacer, empiecen a dar gracias porque eso les va a dar un fruto increíble. O sea, se ve que se pasa como que de las dudas y de los problemas que tenga Capricornio como económicamente a la prosperidad inmediata. Se ve la entrada de un dinero, se ve quizás un aumento de sueldo para las personas que tienen ya trabajo estable y para las personas que están buscando trabajo. Se ve una posible firma de contrato para un empleo nuevo en el que su economía va a prosperar y a crecer mucho. Se ve que la economía de Sagitario va a prosperar, o sea, tanto que Sagitario va a subir como que de nivel. Va a subir como que de nivel como que económico y no solamente como para ustedes, sino para sus hijos. Es como que en este tiempo y en este ciclo, perdón, Sagitario le va a dar como muchos gustitos como a sus hijos y se van a sentir como que muy cómodos a las personas que tengan hijos, como porque le pueden dar como que mucha alegría como que en el hogar. Otra cosa que se está viendo es que hay muchas posibilidades de embarazo. Las mujeres van a estar muy fértiles. Otra cosa que se está viendo es que ustedes pueden recibir como que buenas noticias de parte de un médico como una buena noticia como que de salud. Se ve que para la mayoría de mis Sagitarianos o Sagitarianas se le pueden como que juntar dos amores. Tienen que tener como que bastante cuidado porque si ustedes tienen como que una relación como que estable, la verdad es que puede regresar una persona del pasado o puede venir una persona nueva a querer como tener como que un tipo de relación estable y eso le puede traer algún tipo como que de inconveniente emocionalmente sobre todo porque muchos de mis Sagitarios, muchos de mis Sagitarianas no van a saber tomar una decisión como a tiempo. Entonces es como que se van a romper la cabeza. Definitivamente a las personas que no tienen pareja le llegan tres personas diferentes. Le llegan personas de tierra, de agua y de aire. La verdad es que van a estar como que bastante atractivos y con un magnetismo como que bastante grande. Otra cosa que se ve es que hay muchas posibilidades de que le puedan llegar amores relacionados como con el extranjero. O sea, personas que no nacieron en el país que usted nació o personas que no viven en el país donde usted vive. Y estas personas le pueden traer muchas pero muchas posibilidades de formar un hogar a las personas que quieran formar un hogar. Así que enhorabuena. La verdad es que pinta bastante bien como la semana. Acuérdense de hacer sus decretos, sus rituales y sobre todo de cambiarse el chip. Deje de estar pensando que el dinero no le da. Deje de estar pensando que su situación es mala porque la verdad es que va a traer más de eso. Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver que no sean las cartas que hablen, sino ustedes mis espíritus. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo no voy a obtener. Bueno, aquí se ven conversaciones con una persona de fuego que pueden deliberar en prosperidad y en una sorpresa como que bastante agradable. Para un grupo de mis Sagitarios, acuérdense que estas consultas son generales. Pueden tener algún tipo como que de enfrentamiento con una persona de aire, una discusión o se pueden estar enterando de que su pareja tiene otra persona en algunas ocasiones más joven que ustedes o en otras ocasiones, en otras situaciones, perdón, en otros escenarios, una persona como con más dinero o ver o su pareja puede estar como que tratando de tener como que algún beneficio económico como que de otra persona que se ve aquí como una persona de aire. Aquí se ven dos entradas de dinero, pero también lamentablemente para algunos de mis Sagitarios se ven un poco de lágrimas relacionadas con todo lo que tiene que ver el ámbito amoroso. Así que, por favor, cuídense de eso. Cuídense de discusiones. Cuídense de infidelidades porque es muy posible que para un grupo de mis Sagitarios puedan enterarse lamentablemente de que su pareja tiene otra persona. Vamos a ver. ¿Qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras? Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Si me oyen por primera vez, espero que la lectura les guste y les resuene y por favor suscríbanse y denle like. Es muy importante para que el canal siga progresando y creciendo. Vamos a ver. ¿Qué dicen mis espíritus a través del maravilloso tarot de las sombras? Vamos a ver. Muchos de mis Sagitarios se están sintiendo como que están como en una cuerda floja de fortuna, pero aquí vuelven y dicen, o sea, lo mismo que en vez de usted sustentar esas energías negativas de pobreza, de miedo, de tristeza, de sentirse como con un futuro incierto, usted tiene que terminar con esas energías. Aquí está. Tiene que terminar, o sea, con esas energías para que usted atraiga lo que usted quiere y no lo contrario. Aquí sale que en la mayoría de los casos Sagitario va a estar matando esos pensamientos y trabajando mucho con el poder de su mente, trabajando mucho con meditaciones y con decretos y sí lo va a lograr. Y luego de que Sagitario logre terminar como con ese ciclo de inseguridades, de negatividad, qué sé yo, de miedos relacionados con el amor y con el dinero, es que la verdad, o sea, Sagitario va a resurgir como el ave fénix. Y bueno, ahí se ve un triunfo bastante positivo y hermoso, atrayendo amores y atrayendo mucha prosperidad y mucha flujo y mucha, ¿cómo se dice esta palabra en español? Se me olvidó. Bueno, de mucho flujo económico. Así que ya usted sabe, póngase las pilas, cero de pensamientos negativos, que el único perjudicado, la única perjudicada va a ser usted. Si usted se pone a alimentar pensamientos negativos, como le estaba diciendo a otro signo que me parece que era Libra, conéctese con la fuente, conéctese con la fuente adecuada. Nosotros no podemos conectar con dos fuentes en la vida, que es la fuente de lo positivo y de lo negativo. Y usted, o sea, elija, usted tiene esa elección, pero conéctese con la fuente adecuada, que es la fuente de prosperidad, la fuente de riqueza, la fuente de agradecimiento, la fuente de pensamientos positivos. Vamos a ver cuál es el mensaje de Los Ángeles para Sagitario. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Por favor, devélenme el mensaje de Los Ángeles para esta semana para Sagitario. Vamos a ver. Mística. Sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Ahí está. Súper acertado. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Bastante adecuado con el mensaje que estaba diciendo anteriormente. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Así que bueno, el mensaje de Los Ángeles es bastante acertado relacionado con la consulta. La verdad es que enfóquense en lo positivo y ustedes van a ver soluciones milagrosas. Es un reto de todos los días. Yo voy a ver si en esta semana subo un video de cómo defenderse de ataques psíquicos y bueno, una de las partes que va a tener ese video definitivamente tiene que ser como con el poder de la mente. Si usted no cree lo que usted desea traer y la protección que usted tiene, la verdad no la va a tener. Vamos a ver cuál es el día dorado para Sagitario. Ha salido el 2. Como esta lectura es del 14 al 21, por favor le suman un 2 a cualquiera de los días hasta que llegue al 21. Vamos a ver cuáles son los tres números de la suerte. Ha salido el 252. El día más positivo para Sagitario luego del día dorado ha salido el 10. Así que bueno, lo vamos a reducir a 1 y hacen lo mismo, le suman a los días. Los signos más compatibles para Sagitario van a ser Virgo y Acuario y los menos compatibles van a ser Libra y Escorpión. Así que bueno, hasta aquí la lectura para mi maravilloso signo Sagitario que los amo a todos. Gracias por ese apoyo, gracias por ese amor, gracias la verdad por tantas manifestaciones de cariño, por tantas bendiciones, por suscribirse, por darle like, por compartir. Si me oyen por primera vez espero que la lectura les haya gustado. Por favor suscríbanse y denle like. Gracias por esos comentarios maravillosos y bueno, para los comentarios no tan positivos, gracias porque me hacen brillar más. Así que muchas bendiciones. Bye bye, les deseo lo mejor, cuídense.